Desde el año 2022, cuando fueron campeones, hasta el día de hoy, 2024, no ha pasado mucho tiempo. Pero la verdad es que si ves a unos Warriors y ves a los actuales, verás una diferencia muy grande. Y es que el equipo se está viniendo abajo y la cruda realidad de esta plantilla es que no les da para ser ni un equipo de play-in. A día de hoy, con la temporada ya casi resuelta, luchan con Houston Rockets por asegurar el décimo puesto del play-in. Un equipo que pide a gritos un compañero digno y de nivel All-Star y All-NBA para Stephen Curry. Para así aprovechar las últimas balas del cartucho e intentar conseguir otro anillo más. Estamos hablando de la cruda realidad de Golden State Warriors. Un equipo que hace nada, tocó la gloria y que ahora mismo está más cerca del infierno que del propio cielo. Si, como habéis visto al inicio del vídeo, hoy toca diseccionar a Golden State Warriors, analizar más profundamente sobre el equipo de Stephen Curry, intentar dar algunas claves sobre lo que está ocurriendo, también dar mi opinión. Porque yo tengo boca, me equivoco y evidentemente tengo una idea alrededor de lo que puede estar ocurriendo en Golden State Warriors. Pero no tengo la certeza absoluta, lo digo para algún comentario que pueda aparecer diciendo que no está nada de acuerdo con lo que he dicho. Esta es mi opinión y yo entiendo que haya diferentes opiniones. Y es que es una realidad. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero Golden State Warriors a día de hoy es el Atlanta o el Chicago Bull de la conferencia este. Al igual que los Lakers. Y no pasa nada por reconocerlo. Llevamos más de 70 partidos de temporada regular. Y por la cara no va a cambiar la dinámica de un equipo. Lo que ya hemos visto es lo que son estos equipos. Ni más ni menos. Y Lakers y Warriors llevan toda la temporada sin poder encaminar más o menos una clasificación sencilla de cara a playoff. Hasta tal punto de que Golden State Warriors, más específico, al igual que los Lakers, que están dos partidos arriba, están más pendientes de Houston Rockets, que va a un décimo y está a dos partidos de poder quitarle el puesto de play-in que de mirar hacia arriba. Un equipo que en 2022 fue campeón de la NBA, metiendo a los Celtics con un carry MVP de las finales que estuvo a un nivel pletórico. Y la dinámica ha cambiado drásticamente. Antes de comenzar y de continuar con el vídeo, te agradecería que apoyases el vídeo con un like. No cuesta absolutamente nada. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo. Hoy, como he dicho, vamos a diseccionar a Golden State Warriors, un equipo que tiene récord positivo, 36 victorias, 33 derrotas, pero que no vale más que un décimo puesto en el oeste con un décimo con Houston Rockets pisándole los talones. Chicos, ¿qué ocurre? ¿Se ha acabado ya de manera definitiva la dominancia de Golden State Warriors? ¿Se ha acabado la dinastía de Draymond Green, Clayton Son y Stephen Curry? Está claro que ya no están al mismo nivel y no arrasan como temporadas anteriores. El prime del Big 3 ha pasado. Pero, ¿ha terminado? ¿Ya ha llegado a su fin? ¿O se puede exprimir algo más? Es lo que vamos a intentar hablar en el día de hoy. Son una de las peores defensas de la NBA y sabemos que si en la NBA no defiendes es imposible ganar partidos. Encajan 116,9 puntos por encuentro. Una auténtica barbaridad. Mirando más la profundidad de estos datos en defensa, he querido investigar sobre todo los puntos que concede Golden State Warriors en la pintura. Porque para mí es una de las grandes debilidades. Y efectivamente, mi intuición no ha fallado. Son el segundo equipo que más puntos concede de toda la NBA dentro de la pintura. Solo por delante de Washington Wizard. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Pues lo que tenía en la cabeza. Que Jackson Davis, por muy buen jugador que sea y por un as en la manga que tenga Golden State Warriors con un joven que ha salido de la absoluta nada y que cumple un muy buen papel dentro de la rotación junto a Kevon Looney, no son suficientes. Golden State Warriors siempre ha tenido un problema de altura, de tamaño, de fuerza, de intimidación cerca del aro. Era uno de sus grandes problemas. Un problema que pensaba que ello se iba a resolver en el mercado de traspasos. Me sorprendió Warriors cuando no incorporó a nadie a su franquicia. Claro, el tiempo ha pasado y los problemas no se han disipado de la nada. Es cierto que Steve Kerr ha encontrado una nueva rotación poniendo a Jonathan Kuming a muchos más minutos, dándole prácticamente las llaves de la franquicia después de Stephen Curry, poniendo a Clay Thompson de sexto hombre, formando un manquillo con Clay Thompson, Chris Paul, Kevon Looney, que ya hay equipos que soñarían con eso, pero no ha funcionado. El equipo se ha vuelto a venir abajo y estamos en una situación un tanto peliaguda, como hemos comentado al principio del vídeo, donde miran más para abajo de la clasificación que para arriba. Y es un hecho. Parece que si milagrosamente llegan a jugar playoff lo van a tener complicado, porque van a tener que enfrentarse sí o sí al primero del oeste, o que será Oklahoma City Thunder, que ha demostrado una seriedad y una regularidad increíble, o en el peor de los casos, Denver Nugget, el actual campeón de la NBA. Y en ninguno de los dos casos, y me duele decirlo, lo pienso que igual que si pones ahí a Los Ángeles Lakers, creo que no tendrían ningún tipo de opción. No solo por eso, sino también por el cansancio. El cansancio es un factor clave, un factor clave para estos Warriors y para esta bajada de nivel tan drástica. Solo hay que reflejarse, por ejemplo, en Stephen Curry, que ha tenido que llevar el peso del equipo durante casi toda la parte de la temporada, menos los partidos, que ha estado lesionado. Ha bajado de 29 a 26 puntos. Ha bajado de un 49% de acierto a un 44. Ha bajado de un 42% desde la línea de 3 a un 39. Así podríamos enumerar cada una de sus estadísticas. Ha sido una temporada donde Stephen Curry ha notado el llevar el peso del equipo hasta tal punto que ha llegado a la parte final de la temporada reventado, liquidado, sin oxígeno, sin piernas. Y ahora, si quieren jugar playoff, van a tener que eliminar a Los Ángeles Lakers en casa, en Los Ángeles, y en todo caso de ganar ese play-in y de ganar el primer encuentro, eliminar o a Sacramento, o a Phoenix, o a Dallas, no hay rival concreto, en casa del rival, otro partido más, para a los dos días jugar contra el primero, en casa del primero de la Conferencia Oeste. El camino pinta muy feo y estamos intentando dar algunas claves del por qué ha pasado todo esto. Y ya encadenando con el liderazgo de Stephen Curry en estos Golden State Warriors, yo hay algo que no termino de entender y que también veo clave, o es una explicación bastante lógica, al pobre rendimiento del equipo. Tú piensas en LeBron y tiene a Anthony Davis. Tú piensas en Giannis y tiene a Damian Lillard. Tienes a Luka Doncic, junto a Kyrie Irving, tienes a Nikola Jokic y tiene a Jamal Murray. ¿A quién tiene Stephen Curry? ¿Dramon Green? No lo creo. ¿Klay Thompson? Que ha bajado su nivel drásticamente estas últimas temporadas. Permitidme decirme, o sea, permitid decir que no. Lo siento, pero Klay Thompson ya no está en esa segunda espada. Y claro, nos ponemos a pensar y la segunda espada de Stephen Curry es un jugador de tercer año que hace una temporada promediaba 11 minutos por encuentro. Sí chicos, efectivamente, Jonathan Kuminga. Así es prácticamente imposible. Y para pasar ya al siguiente tema y al siguiente factor del caos que hay montado en Golden State Warriors, solo pido que este verano Stephen Curry, con un traspaso, consiga un All-NBA, a una estrella, para gastar los últimos cartuchos de posibilidades de luchar por el campeonato de la NBA. Y para terminar, mentalmente el equipo, aparte de creo que estar muy desconectado de la actualidad real, creo que se siguen pensando que tienen posibilidades de hacer algo grande y no se dan cuenta de que el tiempo y los años han pasado factura, creo que cambió drásticamente en ese puñetazo que endosó Draymond Green a Jordan Poole. La salida solo de Poole, deportivamente hablando, ha afectado muchísimo, chicos. Ya que Chris Paul, en mi opinión, no ha dado el rendimiento esperado, ni muchísimo menos. Y creo que una segunda oportunidad de Jordan Poole en estos Golden State Warriors, incluso tras pasar a Draymond Green, hubiese sido mejor solución. Lo deportivo ya lo conocemos, lo mental creo que destruyó. Destruyó no solo a Draymond Green, sino a Golden State Warriors, haciéndole perder muchísima credibilidad. Sobre todo cómo se gestionó ese caso, poniendo a Steve Kerr en una situación donde no regañó a Draymond Green y donde creo que perdió un poco de credibilidad por parte del aficionado, por parte de los fans y por parte de los propios jugadores, también perdió credibilidad por parte de los jóvenes del equipo, por Ciansky, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Jackson Davis... ¿Cómo miran a Draymond Green? Podrán hacer delante de las cámaras todo lo que quieran y de buenos compañeros, pero en el fondo están pensando, tío, si a Jordan Poole que ganó el campeonato lo trató como lo trató y le endosó ese puñetazo, como yo le conteste o como me mire con una mala cara, aquí la he liado. Es un cúmulo de cosas que están dando como resultado una temporada desastrosa en lo deportivo en Golden State Warriors y yo cruzo los dedos, personalmente hablando, para que la situación cambie, porque creo que Stephen Curry se lo merece, creo que los Warriors y sus aficionados se lo merecen y creo que, como ya he dicho varias veces en este vídeo, hay cartuchos todavía para gastar e intentar conseguir un último anillo en la era Stephen Curry, que si hay que sacrificar a Klay y a Draymond Green para hacerlo, yo lo haría, no tendría ningún tipo de duda. Pero ese quinto anillo de Stephen Curry todavía es posible. ¿Por qué? Porque puede todavía mostrar un buen nivel y lo está demostrando este año, aunque hayan bajado un poco sus prestaciones. ¿Por qué toda estrella de la NBA tiene un gran compañero y Stephen Curry no? Déjame en la caja de comentarios tu opinión, nos vemos en el siguiente vídeo, un beso.